por Inés Gómez Montt. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Sigue prófuga de la justicia? ¿Aparecerá? Ok, vamos a ver qué nos dice. Ay, sí, qué tema. A ver. Mira, primero que me sale es la torre. O sea que esto fue algo totalmente inesperado, que les cambió la vida de un momento al otro. Me sale la carta de la mujer que le encanta el lujo, el dinero, la avaricia. Sí había mucho tema de avaricia, tristemente. Me sale la carta del juicio, que es que sí va a haber un juicio y sí va a haber un proceso legal. Sale la carta, es que me sorprende, la carta del loco, que es que se están haciendo locas, que andan como escondidos. No me sale prisión, me sale acuerdo económico, me sale pago. Y sí, un tema de humillación mundial, ¿no? O sea, se van a quemar con todo el mundo y se les cierran muchas puertas. Creo que se va a hacer el castigo por ser avaricioso, pero no me sale cárcel, fíjate, me sale pago, como pago del daño. Ok, entonces no va a ir a la cárcel Inés Gómez Mon. No. ¡Guau! Eso sí, yo creo que muchos no lo esperábamos, ¿eh? Pues es que sale, sí, un juicio y sale un pago importante. Y yo digo que el gobierno ahorita quiere sacar dinero de todos lados y si le van a pagar, pues bienvenido. ¡Guau! Fíjate que el año pasado también tú dijiste de Eleazar Gómez que iba a haber un acuerdo legal y que iba a salir pronto y así sucedió. ¡Ah, mira! Entonces. Sí, es cierto. Solo nos falta que se case, porque creo que por ahí le había salido una boda. Creo que sí. Bueno, ahí está. Inés Gómez Mon no se va a la cárcel, pero hay una humillación pública y hay un arreglo con el gobierno, ¿va? Correcto, correcto. Perfecto.